El Departamento de Policía del Magdalena Medio da a conocer los servicios que ofrece el nuevo Centro de Conciliación de la Policía Nacional, con sede en el Distrito de Barranca Bermeja. El objetivo del Centro de Conciliación es dar aplicabilidad a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, mediante la conciliación extrajudicial en derecho y la mediación, con el fin de brindar herramientas que fomenten la cultura del diálogo en las problemáticas que se presenten al interior de la comunidad, para evitar el escalonamiento de los conflictos. ¿Y quiénes pueden hacer uso de este servicio? La comunidad en general, miembros activos y pensionados de la Policía Nacional y su grupo familiar. Es importante dar a conocer a la comunidad que el servicio es totalmente gratuito y se tratan temas en materia civil, penal y de familia. El objetivo de esta nueva herramienta es brindar a los ciudadanos alternativas de solución de conflictos para fomentar la cultura del diálogo y la mediación, por medio de personal profesional capacitado. Y cabe resaltar que este servicio es totalmente gratuito y activo para toda la población. Desde el Centro de Conciliación, el Departamento de Policía Magdalena Medio invita a toda su comunidad a radicar sus casos en busca de una solución pacífica, mediante las herramientas alternativas de solución de conflictos. Asimismo, este 14, 15 y 16 de septiembre se realizará una conciliatón a nivel nacional, por lo cual esperamos que toda la comunidad se acerque a hacer uso de este servicio. Este centro de conciliación está ubicado en la Estación de Policía de Barranca Bermeja, en el sector del Muelle. La Policía hace la invitación a la comunidad a participar en la conciliatón nacional, que se realizará los días 14, 15 y 16 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.